Para mí Staparapá es uno de los lugares más seguros donde puedes caminar 2, 3 de la mañana. Bueno, ni es tía mía porque ni es mi familia. Al de la Ciudad de México jamás, jamás lo quieren en los pueblos. Ninguna de las dos empresas te amparan y te ayudan, pero tú te metiste, ¿no? Esto yo ya lo puedo considerar como acoso. En todos lados siempre va a existir zonas seguras y zonas de riesgo. ¡Ese güey nos pegaba! Yo tuve un maestro en la primaria, en la cuarta de primaria. ¡Ese güey nos pegaba! ¡Neta me lo juras! ¡Con una regla güey! ¡Sí, sí lo sabía! La regla y el borrador. Vamos a simular que es un borrador. ¡Dónde viene! ¡En los dedos! No, nos pegaba chicles en la nariz y te pega en la pared. Y por ejemplo, si tú y yo nos peleamos, o sea, él va a venir y te va a decir, tú lo empezaste, ok, tú que eres el que recibió el golpe, toma, toma la regla, pégale. ¡Órale! Te pegas. Y ahora el güey dice, y ahora tú por pendejo, ¡pah! Y te da, no mames güey. Oye, y ese maestro, ¿es el maestro todo viene en casa? No sé güey, pero se murió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se murió calcinado güey. En el periférico de Mérida se salió su carro, se explotó y qué bueno. ¡Marica! 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 O sea, no me... Bueno, no va buena. Güey, no mames, ¿cuánto tiempo yo le decía el ****? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Nos mandaba por sus cocas, te decía, vete a la tienda de la esquina y tráeme una coca. Todos los días llevaba de esas pastillas para las hormigas. ¿Cómo era la educación en Yucatán? Es muy diferente, yo creo que la educación, tanto de Yucatán como aquí, porque obviamente así como de oye, vete a por la coca. Ah, bueno, estamos hablando que en Yucatán, donde yo vivía, era un pueblito y era como que más sin confianza. Es lo que he visto, ¿no? Que en parte de todo eso, las escuelas no tienen como que una... Ahora sí que como una puerta, o sea, como tal, o sea, donde no puedan salir los niños. A ver, a ver, ¿qué pasó? O sea, ellos se salen de los salones. Bueno, en mí era, en mí era, este, no había, pero ya ahorita ya hay. Pero, por ejemplo, era de que vete por mi coca, ¿no? Y yo llevaba denate, ¿conocen el denate? Es un polvo blanco. No coca, güey. No, es un polvo blanco que le ponen a las hormigas. Mi mamá tenía muchas de esas. No se coman las plantas. Que yo sabía era cal. No, bueno, nosotros le llevamos denate, pero no huele a cal, no, esto es otra cosa. Bueno, era veneno, güey. Cargaba yo veneno en mi mochila, güey, para cuando me mande a comprar. Para cuando me mande por su coca, güey. Ponerte la coca. Imagínate, güey. Casualmente, los días que no llevaba esa puta madre y me mandaban a mí por la coca. ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos, nadar con vagabundo. Imagínate en el periódico. Niño, mata a su maestro. Mata a su maestro. Envenena a su maestro. Con corvo para hormigas. Matarlo por las cocas. No, güey. Y desde ahí yo dije, yo cuando tenga hijos, yo no voy a permitir que le pase esto. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Ah, no, claro. No, obviamente tratas de cortar cadenas de todo. Exacto. De todo, de todo. Y entonces yo estoy metidísimo en la escuela y... Llegan, ahí viene el papá de Kike y todos los hijos de su madre. Ahí va a empezar el pedo. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! No, pero... Yo también... Bueno, no, pero mi mamá en un tiempo, pues... Quiso ser así como que la de la vocal y todo eso. Pero hay veces que... Bueno, nosotros como niños, bueno, yo cuando era así como que... No, ma, ahí viene la mamá de Tana. Ahí viene la mamá de Juan, ¿no? Ahí viene la mamá de Juan. Es que esa señora de todo. Hasta con los mismos compañeros. No, es que... Él dice esto, ¿no? Y ahí va con la mamá. Es que... Es que igual la informativa... Es que sus hijos esto. Y es que sus hijos aquello. Oh. Cuando los papás... No, no. ¿Qué mamada? O sea, y realmente, pues, hay veces que sí, ¿no? Sí se necesita, ¿no? Pero hay veces que no se culpa. ¿Por qué? Porque... Ya por todo, ¿no? Oiga, es que su hijo se salió. Es que los niños se salen y... O sea, también no se informa todo, ¿no? Y así... Yo eso les enseño a mis hijos de que no se dejen. O sea, si tú dices no quiero, es no quiero y nadie te va a hacer cambiar de opinión. A eso se le llama estrategia. Pero, por ejemplo, en cuestiones de la escuela, sí. Vas a seguir las órdenes, vas a hacer esto, ¿no? Sí. Ya cuando son cosas fuera de... Sí, que ya no tienen ahora sí que relevancia con su educación. Es su decisión. Es decisión de ellos. No, y es que, ante todo, es educación misma de casa, ¿no? Porque, obviamente, yo a mí me ha tocado... Pues, yo vivo en esta palapa. Obviamente es... A veces no hay agua. ¿Eso está bien? Sí. No hay agua, ¿no? Digamos, supongamos ahí en esta palapa, no puedo decir que todas las personas. ¿Por qué? Porque yo, al contrario, yo te puedo decir que para mí esta palapa es uno de los lugares más seguros donde puedes caminar dos, tres de la mañana, pero va a haber personas que al contrario... No, madre mía, flaco, de veras me estás diciendo eso. En serio, es en serio, es en serio, porque yo... Bueno, si sales armado, pues sí, es seguro. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No, pero... Oye, tal vez que también te reconozca, ¿no? Porque, pues, como en todos los lugares, ¿no? Sí. O sea, digamos, yo aquí, ahorita que estamos en... No, yo no salgo a la tienda, güey, no. No, yo... O sea, está en la tienda aquí cerca, yo no sé si voy a regresar. Deja de eso. Voy caminar, ¿qué tal linda es allá? ¿Ves un patrullón, algo o no, güey? Pues, ni corras, un laco, te voy a decir... Entonces, pues, solamente no vas como todo, ¿no? Pero yo te puedo decir que es como cualquier otro bar. Sí. Donde, obviamente, si tú no vas fantaseando a la gente, no vas, este, de muy chingón y todo eso, pues, obviamente, si vas como una persona... Es que es como en todos lados, o sea, en todos lados siempre va a existir zonas seguras y zonas de riesgo. O sea, por muy lujosas que sean o por muy peligrosas que sean, si tú, como dice Giovanni, si tú no vas por la vida haciéndote el machito y haciéndote el todas puedo, no vas a tener problemas con nadie. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Deja de eso, es como, eh, como tú dices, en Nistapalapa y... La mayoría... No, no la mayoría, ¿no? O sea, no tanto en Nistapalapa. Puede ser tanto en Nistapalapa, Tláhuac, Estado de México, todos los lugares, ¿no? Sí. Va a haber delincuencia. ¿Qué? ¿Qué vamos? Vamos a Polanco y sucede lo mismo. Es lo mismo. Y al contrario, hasta peor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, pues, ahí son de dinero, ¿no? Y qué pasa, ahí hay mucho de roba habitación, cuentavientes... Secuestros. Secuestros, sí. Entonces, no, no, tampoco no digo que Polanco sea una de las mejores zonas, ni de las peores, ¿no? Sino simplemente yo comento de que... Solamente que la zona es más... De todos lados, ¿sabes? Sí, güey. Por ejemplo, mi suegra vivía en Bosques del Lago, aquí en el estado, por Iscali. Fifi, ¿no? Ajá. Y tenían una casa chingona, casa... Y era un barrio residencial y pura gente chingona, de lana, y así. ¿Qué pasó? Se secuestraron al de al lado. Al vecino de al lado. Mi suegra dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar que se secuestren a uno de mis hijos. Chinguen a su madre, vendió todo y se fue a Merida. Es que sí, tienes que tomar precauciones, ¿no? Y también cuando eres una persona de dinero, no puedes ir por la vida derrochando. Porque, pues, obviamente llamas la atención. Pues sí. Entonces, en esta vida hay de todos. Ajá. Hay gente que no tiene mucho y presume los montones cuando tú ni acaso. No, en mi pueblo, güey. Hay un chingo de esos. Un chingo. O sea... Los famosísimos buchones. Sí. Los buchones. No mames. Hay una familia que vive en el centro del pueblo. Que es como que la más adinerada porque desde años tienen tienda en el centro del pueblo. Y son gente que han estudiado, ¿no? Por ejemplo, mis hermanos no estudiaron. Y de ellos todos han estudiado. Pero todos se creen una mierda. Todos se creen una mierda. Y así de, no mames, güey. Sigues viviendo en el pueblo. ¡Adivina dónde estoy! O sea... Exactamente. Sí. Es que... Es que hay una diferencia muy grande entre mejorar tu estilo de vida. De vida. Y presumir... Presumir que tienes el estilo de vida. Esas son las cosas muy diferentes. Es que al final de cuentas, mira. Un estudio... Sí. Un estudio te ayuda para la vida laboral. Pero no te hace una persona. Ni más, ni menos. Eres una persona. Es como... Yo lo veía así. ¿Por qué? Porque yo alguna vez trabajé en una tienda departamental que se llama... ¿Vamos a hablar? ¿Me vamos a poner? En una tienda departamental, ¿no? Donde venían doctores, licenciados, abogados. Y pidiendo acrédito. Sí, güey. Pidiendo acrédito. Ridículos. Y yo los trataba todos, todos igual. Y hasta incluso... Sí, tal vez pudiera ser un poco malo, pero... Incluso yo a las personas humildes les daba un... Trato un poco más especial. ¡Qué buen servicio! ¿Por qué? Porque las personas humildes... Conocemos de dónde venimos. Ah, vienen... Y oye, es que la verdad no sé cómo se funciona esto. Ah, no te preocupes. Mira, funcionan para esto. Te digo, ¿cuáles son sus funciones? ¿En qué te ayudan? Y no, hay veces que las personas de ahí, ¿no? Ah, lo veo. Ah, me gusta. Dámelo. Dámelo. Aunque ni sepan, ¿no? No sepan para qué. Llegan y... Deja de eso. Yo cuando estaba en... Estaba chido. ¿Por qué? Porque luego estuve en el área de... De servicios y garantías. Y venían. Oye, es que me dieron... Tal... Tal espejo roto. Obviamente no se lo pueden dar roto porque te lo checan, te lo checan. Y obviamente no pasaba la garantía. Y eran personas... Sí. Personas que llegaban... También hay que... Llegaban a comprar cosas, ¿no? Oye, a mí me pasó una vez de una tele. Ah, es que vengo a comprar tal tele. Sí, claro. ¿Qué es lo que estaba buscando? Dimensión, sonido... Calidad. Calidad de audio, calidad de video. Ah, no, pues que... La verdad, quiero que me dure. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasó? Ah, es que compré hace dos meses una tele, pero pues desgraciadamente cayó un rayo. Y le cayó este... La descarga y entonces se descompuso. Personas de dinero iban a cada rato. Ya hasta lo sabíamos. Las pantallas lo que siempre tenían eran problemas de la descarga. ¿Por qué? Porque cayó un rayo, no lo tenían con un regulador. Personas humildes, sí entendían. ¿Sabes qué? Yo la caí. No compré aquello. No tuve la seguridad. Personas dicen, no, 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 es que no me sirve esto. O sea, sienten que por tener dinero, que por tener... Comprar este artículo, ya te están comprando el servicio y te quieren tratar como ellos quieran. Así es. Y sí pasa mucho, de hecho, aquí en la Ciudad de México tengo una tía que la conocí en Yucatán. Bueno, ni es tía mía porque ni es mi familia. Es tía de mi esposa. No, ella lo dijo, güey. Me sacó del grupo familiar. Eso no me lo esperaba. Y me dijo, tú no eres de la familia, pero eso ahorita te los cuento. Votación familiar. Este... No, güey. Y... Funado. Funado. Desgraciados. No, fue a Mérida. Yo estudié turismo, güey. Y en el turismo nos enseñaron a que a una persona que está vendiendo artesanías jamás le tienes que regatear porque es su sustento. Exactamente. Porque no es una fábrica. No es una fábrica. Porque no, ellos lo hacen. No, pues, y tú sabes que aquí en la Ciudad, pues, y eso es lo menos. Y eso es lo... Y se da mucho. Es lo típico de... Entonces llega una señora con su ipil vendiendo sus artesanías y llega y la trata mal y le dice, oye, ¿y en cuánto? Y le dice, no, pues eso. Ah, no lo quiero. O sea, güey, se supone que eres de la Ciudad de México, hasta cierto punto debes tener... Bueno, yo lo veo, yo lo pensaba así, hasta cierto punto debes tener un grado de educación mejor a lo que tenemos aquí, ¿no? Sí, porque... Es que a veces el hecho de que seas de Ciudad no implica que seas más educado. Sí, me queda claro, ya lo aprendí. Eso no es un hecho. O sea, yo también he conocido personas que vienen de pueblo que, mira, mi respeto, o sea, son unas excelentes personas. Y tú, por ejemplo, voy al rancho de mi esposa, y no, hombre, es una cosa bellísima. Todo el mundo, buenos días, todos los familiares, vecinos, pásense a comer. Se hacen las bodas y se hacen en grande, güey, va todo el pueblo. Pues se hacen cosas muy bonitas. Puede que sea, porque obviamente como tú lo dices... La comunidad es pequeña. Ya se conocen. Ya se conocen. Pero es que es lo que te digo, ¿no? O sea, no el simple hecho de que vengas de Ciudad quiere decir que eres una persona impecable, ¿no? Eres una mejor persona. Ahora hay otro punto que ustedes comentan, ¿no? Tanto los de Ciudad y los de Provincia, ¿no? Al de la Ciudad de México jamás, jamás lo quieren los pueblos. No. Saliendo del Estado, jamás, jamás lo quieren al Chilango. No. Y eso ya lo viví. Y eso lo viví. Bueno. Ya lo viví. A ver, cuenta. ¿Se los cuento? Desarrolla, desarrolla. Se los cuento rápidamente. Ahora sí viene lo Chil... Ya había tenido otras experiencias anteriormente, ¿no? Pero la última que me pasó fue hace como tres, cuatro meses que fui a Cuernaval. Era el cumpleaños de mi primo, ¿no? Su mamá, que es mi tía, contrató una casa, la alberca, todo, ¿no? Ah, bueno, ya, vámonos, ¿no? Y fuimos a la bodega Herrera. Se supone que ya todo el... Todo México está en verde. No necesitas obligatoriamente entrar con cubrebocas, ¿va? Entramos a la bodega, nadie, casi nadie, nadie trae cubrebocas. No sé cómo, como que nos reconocieron y todo. Yo solamente yo también la pinto, ¿no? Como la trae, como mi visto. Obviamente no puedo vestirme así. Voy a pensar como las otras personas. Voy a hacerlo a las otras personas. A mí me gusta vestirme así. Me gustan los tatuajes. Es algo que a mí me gusta. Todos. ¿No? Entonces, yo traía mi camisa descubierta, traigo los brazos tatuados, casi prácticamente todo. Entonces, este, llegan y como que ahí está el tatuado, ahí está la familia típica chilanga que ahí viene. Los van a volar. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. Cámaras, ¿no? Llega un guardia siguiendo los mapasillos. Llega un guardia de seguridad y dice, oye, es que no puedes pasar sin cubrebocas. No necesitas cubrebocas a la aplicatoria. Cuando incluso hasta los mismos personal de la bodega que estaban de cajeros, no traían ni cubrebocas. Pero bueno, está bien. Para no pelear, para no entrar en controversia y lejos sabemos que no estábamos en un lugar donde no era nuestro lugar. ¡Pah! Entra mi tía sin cubrebocas, pasa y está. A la farmacia, compra unos cubrebocas, los paga mismo ahí en la área de la farmacia. ¿No? El área de la farmacia está un poquito más lejos, va el área de las cajas o toniquetes y ya no los pasa. Ah, ahí está en los cubrebocas. Que se acerca luego, luego la de seguridad. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y quiero que me des tu ticket. Y muéstramelo. No, 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 no. Mames. Ya los pagaron. Y yo sí me enojé. Sinceramente sí me enojé. Ella me dice y me cuestiona. Es que es mi trabajo. Pero se supone y ante la ley, no se debe de revisar el ticket. Exacto. No se debe de revisar y revisó el ticket. A mí me pasó, pero aquí. Y ya. Y yo le dije a mi tía, ¿ves? Luego, luego nos identificaron. Luego, luego saben que estamos chilando. Y le dije. Ahora tengo el poder absoluto y me la peda. Le digo, no por unos cubrebocas. Me voy a dar a conocer. Voy a entrar a comprar. Unos cubrebocas valen 10, 15 pesos. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México consigo un paquete de 50, 20 pesos. De 50 pesos en 20 pesos, ¿no? Ridículos. Bueno, me enojé. Le dije. Le digo, no puede ser que hasta por eso nos quieras revisar. Yo no me voy a dar a conocer. No te voy a robar unos cubrebocas. No vine por 4 o 5 personas a cobrarme un paquetito de cubrebocas de 3 piezas. Me dice, es que es mi trabajo. Y sinceramente sí le contesto. Le digo, no. Tu trabajo no es andar atrás de una persona. Tu trabajo es obviamente sí cuidar. Pero no estar atrás de una persona solamente. Exacto. Eso yo ya lo puedo considerar como este. Acoso. Acoso. Discriminación, güey. Por ser final. Sí. Y es que. Dejé ese tema. Dije, va, cámara, ¿no? Y en la misma bodega. Ni 10, 15 minutos vamos al área de salchichonería. Sí. Oye. ¿De cuál queso tiene, no? Ah, tengo de tal y tal. Pero con su cara luego luego. Y ya le dijo, oye, ¿cuánto me puedes vender? No le iba a comprar 5 pesos. No le iba a comprar 10 pesos. Le iba a comprar nuevamente algo, ¿no? ¿Cuánto me puedes vender? Ella pensó que le iba a comprar, yo creo que lo mínimo. Lo que tú quieras, ¿no? Ya le dijo, ah, ok. Este, dame 80 pesos de tal. Y ya, este, y se le queda viendo a su compañera. Y le dice. ¿Cómo ves? ¿Cómo que cómo ves? Pues es que están acostumbrados a que van y compran 5 pesos de. Ajá. Así que le dijo, ¿cómo ves? Y ya el otro, va a chale, ¿no? Y le dice a mi tía. ¿Por qué haces caras? ¿Que no te puedo comprar 80 pesos o qué? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto es el máximo? Nada más recuerda que yo estoy pagando mil artículos. No me los está regalando. ¡Diablo, señorita! Sí. No, pues que vamos. Casi, casi te pide tus declaraciones impuestos. Y este, compañera, y luego, luego la captó. No, no te preocupes. Este, cuento lo que te diga, señorita. Ahorita yo le despacho. Menos de 5 minutos, ahí está el queso. ¿Ya ves el trato, la diferencia? Exactamente. Es muy diferente el trato de, ah, ¿qué le doy? ¿Qué, eh, qué cupa? ¿De qué queso quiere el, eh, tenemos de este? Este, este es el que tenemos en promoción. No, o sea, casi, casi, nosotros casi, casi vendiéndonos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ella es su vendedora. Ella cobra comisión. Ahora, más aparte, su oficio es vender. Vendedora. Yo cuando trabajé, igual, en una tienda departamental, mi trabajo era vender. No que el cliente venga a mí, sino yo ir al cliente. Ir al cliente. Fue lo mismo. Y, y, y lo fuimos a reportar. Porque, pues sí, obviamente fue más que discriminación. En Antón Chilano. Pues sí. Igual, ese día fuimos, este, íbamos en una patrulla. Bueno, íbamos en... En una patrulla. Salí de la... Ya te distra a conocer la... Salí de la mujer. Y nos subieron a la patrulla porque no enseñé el ticket. No, el chiste es que ya íbamos en el camino, en el automóvil. Se nos acerca una patrulla, nos para. ¿Qué, por qué no traen la licencia? ¿Qué, por qué no traen esto? ¿Qué, por qué no traen aquello? ¿Por qué? Porque le vio las placas que eran de la ciudad. De la ciudad. De la ciudad. Y cuando a los otros no. Y ya le quería hablar a la pat... Ya le quería hablar a la grúa que ya no nos iban a llevar. Y que al final de cuentas pues lo íbamos a recuperar. Parando la multa. ¿Sólo quería su mordida? Supongo. No quería desprestigiar a los policiales. Sí, la verdad sí nos dieron un poco de detención, pero sí. Y le dijimos, ¿sabes qué? Nada más traemos 200 pesos. Me dijo, ¿cómo crees que 200? Eres chilango y vienes de vacaciones. No, no la platico. Dijo, no, que ahorita la grúa... Esto y aquello, el tiempo y así. Ya que les traigo 500 y ya. Al fin te atrapé, esponja. Ya, bueno, ya que... Dale por seguida, ¿no? Pero nos extorsionan con 500 pesos. Chale. Yo ahorita que fui a comprar para que tomemos algo. Fui al bodega de horredad con mi esposa. Tiene el bodega de horredad, te está la caja. Y sabes que lo tienen en la caja, ¿no? Pero pues no se ven los precios hasta abajo. Entonces, se acercó mi esposa a la caja de un lado y se asomó para ver los precios. Le dice, a ver, no te puedes meter acá. Y mi esposa dice, a ver, si no me estoy metiendo. Estoy aquí parada y estoy viendo. Pero es que no puedes estar acá, el muchacho mamón. Es más, si vamos ahorita por allá, nos van a conocer. Y... No te vamos. Ahorita. Y mi esposa le dijo... Me dijo mi esposa, espérate, yo la re. Nos tocó para pasar a la caja. Yo que tú hubiera corrido, burrito. Sí. No, yo le tengo miedo a mi esposa. No, es que yo iba, yo iba a pasar, yo iba a pasar a la caja y agarró las cosas y me dice, no, yo paso. Dije, va. Va. Que se encargue. Encárgate, ¿no? Y le dice, quiero que me des el precio de todos tus licores. Uuuu. ¿Cuál es el que quieres? Quiero saber el precio de todos para ver cuál me voy a llevar. Y empieza el güey, este te cuesta tanto, este te cuesta tanto. Y terminó la mitad de la repisa y se voltea a vernos. Y le digo, ¿y los demás? Y se voltea el güey y dice, ¿qué? Nada más por su capricho. Y le dice mi esposa, pues no es capricho. Te vengo a comprar. Pero por eso, ¿cuál quiere? Y le doy el precio. Quiero saber el precio de todos para saber cuán me llevo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y sigue el güey, ta, 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 termino de... ¿Cuál va a querer? Ninguna. Gracias. Gracias. Eres un inepto. Ay, sí. Y nos quitamos. Pero que no mames, güey. ¿Qué le vas a robar? No, y es que al final de cuentas, ni siquiera le tienes que robar, o sea... Está haciendo su trabajo. No, y ya es que al final de cuentas, por ley, todos los productos que te debes encontrar deben estar con precio. Con precio. Exacto. Y ahora, si tienen un precio mal... Exacto. Mucho mejor, mucho peor. Mucho peor para ellos y mucho mejor para nosotros. Mejor para nosotros. Pero pues así. Y igual, cuando fuimos a comprar las mesas, esas que ven acá, en el... Saliendo, pues, ese día, pues, este... Te da crédito, ¿no? O sea... Entonces... Este... Y compramos esta mesa, esta, esta y una... No, eso lo compramos en el Walmart. No. El dinero lo agarramos ahí, y nos pasamos al Walmart. Ah, es que yo dije, como que es mucha calidad para... Sí, sí, yo dije... ¿Qué alcohol fuiste? No, y este... Y vamos saliendo con todas las mesas, compramos paraguas, pues, todo para el negocio, güey. Y llega, ¿no? Este... Y necesito que me muestren tu ticket. Y le digo, pues, ¿por qué? No, pues, para ver si no te llevas nada que no hayas pagado. Así de... A ver, a ver, mamón. No mames, ¿cómo? No me vengas con mamadas. A ver, cabrón, mira, aquí está mi ticket, y esto es esto, esto es esto, y esto es esto. Y a la próxima que me lo pidas, güey, yo te puedo demandar. No es que es cosa de mi empresa, pues, dile a tu empresa que a la próxima que la pidas, te demandamos a ti y a tu empresa. A eso se le llama estrategia. No es empresa, porque ellos son independientes. Claro que son independientes, es seguridad privada. No mames, pinche seguridad privada, ni en gerencia tiene, güey. Lo mandas a la verga, ¿y qué más te puede hacer? Hasta incluso, yo he trabajado en empresas donde tienen PBI. Y no, no te olvides. De hecho, mira. A mí ni siquiera, o sea, nada más es como de, abre tu mochila, y eso tú. Ábrela, y nada más le haces así, y ya. Ajá. Sí, no, no tiene. Y ese día, pues, teníamos de los carritos, los carritos esos si no salen en Walmart, porque tienen el chuponcito ese que suena. Ajá. Bueno, entonces, cuando salimos y sonó eso, pero traía, traía el, traía yo el carrito. Híjole. Y dicen, no, pero es que el carrito no lo puedes sacar. Exacto, ¿ya ve? Ahora, ¿yo qué hago con esta mierda? Yo nunca había usado ese carrito. Ahí sí me hubieras dicho, el carrito no sale. Y te entiendo, y te dejo tu carrito. Pero que vengas por mis cosas, o sea, no mames, ya lo pagué. Pues así es esto de los chilenos, como que. No, no, no chingas, más bien los mexicanos, ¿no? Porque eso sucede en todo el país. En todo el país, güey. En todo el país. Eso sucede solamente en México, en la ciudad de México. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, de lo noto, te lo juro. Veo la luz, eh. Pues sí. Sucede. Es que mira, te voy a decir una cosa. Como ustedes lo mencionan, ¿no? Y muy bien. Yo llegué a trabajar en una empresa de seguridad privada. Yo creo que aquí todos. Yo también. Entonces. No, tú no. Por ejemplo. No sé, una farmacia. Ajá. Este. Nosotros teníamos que estar en la parte. Pues una parte pequeña, un poquito escondida. Pero nuestro deber era ser los chismosos de ahí. Ah, sí. Muerde el cebo. O sea, si un cabrón de repente, no sé, se metía a robar y a rafaguear o a hacer lo que sea, nosotros no pudiéramos hacer nada. A menos que fuera la agresión directamente para nosotros. Incluso no te puedes ni pelear. No. No te puedes. No, no, no. Si tú ves que están peleando, tú nada más tienes que llegar y separarlos. Pero si tú llegas y te pelean. No, todo depende. Ajá, todo depende. La empresa a la que te contrata es conforme llegan a un acuerdo y es lo que tú puedes hacer. Ajá. Entonces, por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros teníamos el deber de cuidar los artículos, o sea, no cuidar al que vende, al gerente o a la persona que entra a comprar, no. Solamente los artículos. Entonces, por ejemplo, llegaba una persona o llegaban tres personas en bolita y tú le echabas el pitazo al que estaba abajo, ¿no? Oye, pues es que de aquel lado yo no tengo acceso visual. Ahora sí que se echan un vistazo. Exacto, pero nada más, o sea, no molestes a las personas porque van a comprar nada más. Entonces, porque estás acosando, estás incomodando. Ajá, exactamente, pero también cumples con tu trabajo. Ahora, cuando se hacen ventas nocturnas, entonces ahí es cuando nosotros sí bajamos. Yo me lo voy. Entonces, cuando una persona hace sus compras, todo el rollo, a nosotros nos dicen, ¿no? Este, pues tienes que pedir el ticket. Y, pues, dices, oye, pero, digo, si ya no tiene la mano y tiene sus productos, ¿para qué chingos se lo pido, no? Pero dices, ok, no pasa nada. Pero también a nosotros nos da la indicación. Si la persona te dice, no te enseño nada, no le puedes decir nada. Tic-tac-tou en tu cara. No le puedes hacer nada. Ninguna. Que le vaya bonito, bonita noche y hasta luego, ¿no? Exacto. Pero no te vas a poner a discutir con el cliente de, ah, es que tiene que enseñármelo porque la empresa me lo... No. Y es que hay, y es que hay, este, ¿cómo se llama? Guardia de Seguridades que tienen complejos de militares, que tienen complejos de policía municipal. Niéguemelo. O sea, que no me venga con mamá. Pero eres un guardia de seguridad privada. Sí, güey, no mames. O sea, trabajas de eso porque no pudiste entrar a la policía, güey. Pues es que hay de todo. Porque no tienen un oficio mejor. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Exacto. Es que hay de todo, sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo ahí donde estaba, te digo, era guardia armada. Entonces, por ejemplo, es lo que yo te digo, ¿no? Si alguien entraba y se ponía loco, yo no podía ponerme al tú por tú. Yo nada más, ahora sí que viendo, nada más. Entonces, si tú en dado momento tú te llegas a meter o te llegas a meter en problemas o por querer tener esos complejos de militar o por tener esos complejos de policía, pues quien la lleva de perder eres tú. Bien pensado, Woody. No, ninguna de las dos empresas te amparan y te ayudan. Es tu pedo, tú te metiste, ¿no? Si yo recuerdo, igual estuve trabajando en una tienda, el chiste era que toda la mercancía está asegurada. Aunque llegue un fardero y se chingue 10 ranchos escondidos, ellos meten a... Vayan, meten su reporte y todo eso y no se los cobran. Tanto ni a la... Ni a la empresa. Ni a la empresa, ni a la... De seguridad. Ni a la... Ni al de seguridad, ni al cajero, a nadie. ¿Por qué? Porque a mí me pasó. Incluso hasta nosotros mismos que éramos empleados. Pues había veces que según pasábamos por merma. ¿Esta? ¿No? ¿Tú se te han dejado unas papas? No, sí, sí. ¿Se las comían? Ah, ¿qué crees? Y ya le hablabas al chico. Oye, ¿qué crees? Mira, te traigo esto de merma, ¿no? ¿Sabes qué? Lo abrieron y lo dejaron. Sí. ¿No? Yo siento que es más del personal de ahí que quiera hacer como tú, como tú lo comentas, ¿no? Que unos ya traen complejos de que somos guardias, que somos esto. O sea, a final de cuentas, no por robarte una botella de estos vas a ser un... El robo millonario. Pues sí. Lo entendemos, lo entendemos cuando son guardias de valores, ¿no? Que ellos obviamente manejan dinero. Y tan solo una bolsita de... Como las de Asia, de un kilo, medio kilo. ¿Cuánto dinero no puede caber ahí? Exacto. Ahora, si son puros de quienes... Uuuh. Imagínate, encontrarte una bolsita así. Ajá. Entonces, de ellos sí se entiende. ¿Por qué? Porque obviamente ellos... Manejan... ...también valores. Varias cantidades grandes. No te puedes acelar a ellos. No es como que llegues y... Poder estar ahí viéndolos porque, pues, al final de cuentas, ellos ya lo... Ya lo ven como un riesgo de... De robo. Justamente de eso. Entonces, pues, sí. Yo sé que más que nada también de las empresas quieran ser más. Sí, güey. Porque justo lo que tú decías de las mermas. Yo fui gerente de... De una empresa de Mérida. Son como los bodegas ahorreras. Bueno, aquí tenemos un bodegas ahorreras. Son pequeñitos. En Mérida, las bodegas ahorreras son enormes. Y aparte tenemos otras tiendas que se llaman Dunosusa. Estas Dunosusa son como los bodegas ahorreras de aquí. ¿Cómo? Dunosusa. Se mamó. Luego les voy a mostrar por allá un... Una imagen. Fui gerente de una de esas. Antes de ser gerente, yo era subgerente. Y los días que hacíamos... Que recibíamos mercancía. Después de todo, decía el gerente... No, tráete una coca, ¿no? Agarraba con un cúter la abría de abajo. Sacaba todo el líquido. Y llévate esto a la... A la madres de Merma. Y ahí va. Y nos chingábamos, güey. Tenía un compañero. Que también él... Él se arro... Él... Se fardeaba. Se fardeaba. Se fardeaba. Se fardeaba. Se fardeaba. Se fardeaba. Se fardeaba sin autorización empresarial. Se fardeaba los juguetes. Había unos juguetes que salían muy exclusivos. Que eran los de... Housewing. Había unos carros que son exclusivos. Y haz de cuenta que por ti nada más llegan una o dos piedras. De todas las cajísimas que llegan, llegan una o dos piedras. ¿Cómo él era encargado de juguetería? Yo cuando... No, no. Salió el de... Salió el de... No sé. El carrito de Scooby-Doo, ¿no? Ajá. Ah, adentro, ¿no? Salió el carrito de Mario Kart. No, pues ya. Contaba sus colecciones. Desgraciado. Regresamos al mismo punto con los pinches guardias de seguridad. Que nada más son pinches mamones. Güey, aquí en la ciudad... Bueno, en el Estado de México. La primera vez que estuve aquí en México. Fui gerente de recursos humanos de una empresa de seguridad. Y que me vengan los pinches mamones a decirme. Verga. Güey, yo contrataba gente como tú. No mames. No cabe duda que es un estúpido. O sea... Sí. No mames. No me vengas con mamadas. Sí, no, sí, sí. Son... Son muchas. Son muchas cosas que en el cual se pasan por tener ese cargo. Hay gente que se apasiona de más, nada más. O sea, no le das más explicación. Está como el Eddie que después de su servicio militar no se quita el traje. ¡Corre, perra, corre! ¡Corre! Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si te está gustando, te voy a pedir, por favor, que le des like a este video. Que te suscribas al canal. Y que actives la campanita de notificaciones. Para que te llegue la notificación cuando subamos el resto de esta plática. Y si ustedes piensan que todo lo que platicamos aquí es culpa de Giovanni, de Eddie o mía, fíjense que no. La culpa es de los chilangos. Hasta la próxima.